A donde van se irán sin mi Los veo morir mas no podrán nunca regresar Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren Donde estan los panas mio que en la buena vida conmigo se dieron La cosa se puso tensa y se la pusieron No se queraban ver negros pero se vieron tranquilos porque la palabra la cumplieron De que maldito sea el hombre que confía en otro hombre Eran panas mio porque todos tenían hombres Eran dos caras andaban con mascaras raras Tu crees que fueran panas mio papi si yo no cantara Y a la gata tu misma la que quieres toda mi plata Tu eres una de las mas baratas Me voy formar la lata porque la verdad nadie mata Cuidao que por la noche yo no te jale las patas Y si no valdia oye mi ma' y me lo decia Mas pudo el interés que el amor que me tenia Pa' que te abuse y del poder no abuse Pues lo mas quitado no luce Se mueren Se mueren Se mueren Se mueren Se mueren, se mueren, se mueren. Cantaste que tiraban y llamaron todos pa' hacer las paces. Se broncaban de maleantes, pero eran disfraces. Otros que decían, esto el solo no la hace. Lo que pasó, los coños fuera de base. Vamos a reglar con esto, lo así cantamos en todas las discotecas. Roncamos de maleantes y el público nos cree las fecas. Feca, papi ustedes son dos que crean. Se me creen indios, pero la sangre no la crea. Y voy a verte claro, es infanta feo. Tú dijo a tu bocharro, pero estuvo c***o en el mercadeo. Y tú sabes por qué tú no me haces ni un titubeo. Porque sabes que tengo el poder pa' bajar el teteo. ¿A dónde van, se irán sin mí? Los veo morir, mas no podrán nunca regresar. ¿A dónde van, se irán sin mí? Los veo morir, mas no podrán nunca regresar. Si quieres más que vente, que si frito, que si frita. Al cabón, que ha fiado más que un astronauta. Remember me, pero dile al mundo entero que yo fui el que te di la pauta. Hoy se te olvidó que mi estilo te prende. Tú no fueras 50, si yo no fuera Dr. Grey. No me ronques que tu pelicula ya me la sé. Si un carbo, te le chonque, ahora es que. Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. A donde van, se irán sin mí, los veo morir, mas no podrán nunca regresar. Todos los que se lucraron y con mi nombre se pautaron, y a cuenta de mi nombre se pegaron, se la vivieron y se marcharon. A los que de mi comentan y su envidia la alimentan. Al Fadel, un día de esto lo arrestan. Viste que mi éxito molesta. Mi corazón conoce, tus comentarios no me afectan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. No nos dejen que hagan tentación y líbranos del mal. Centro de nuestras ofertas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí escucharon 18 temas de la vida real. 18 temas de lo que siente mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, bendirse a los que me saludan. Pero por la espalda desean verme muerto. Bendirse a todos los que me envidian mis éxitos y quisieran ver mi cabeza en mis tenis. Bendirse a los que le di la vida y la fama le hizo olvidar sus raíces. Bendirse a los que cambiaron mi amistad por el f*** dinero. Bendirse a los que se me miraron y hoy en día están sufriendo las consecuencias. Bendirse a los que intentaron dañar mi nombre sin saber que están jugando con las vizuelas de mi familia. Bendirse a mis hermanos del dolor. A mis guerreros que dan la vida por mi y hoy la vida por ellos. Bendirse a los que le molesta verme caminando. Pues mi caminar los pisotea. Bendirse a los colegas del género que la desesperación los lleva a atentar contra mi. Pero siguen dando pavo. Bendirse a mis hermanos muertos y a los vivos. Pues no saben quién va a ser el puerco que se les va a virar. Bendirse a los que se comparan contigo. Y se olvidan de que Dios da y Dios quita. Bendirse a todos los que escucharon mi disco. Y por ser tan envidiosos lo están criticando. Bendíceme a mi Padre Celestial que voy pa' la calle. Echame la bendición. Héctor el Padre. Bad Boy. Ja, 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 ja.